En la pantalla, usted tiene la imagen del pequeño Ian Turcios Palma. El pequeño niño es la pequeña víctima de esta tragedia, la pequeña víctima de la naturaleza. Acá compartimos esta fotografía que ha sido publicada a través de redes sociales, precisamente del colegio en donde estudiaba este pequeño. Incluso en la esquela que fue publicada a través de la página de Facebook de este centro educativo, cita lo siguiente. Ahora eres un angelito que está en manos de Dios. En vida fuiste un niño dulce y maravilloso. De esta forma recuerdan los profesores al pequeño Ian Turcios Palma, este niño de cinco años quien no soportó la gravedad de las heridas y murió en su ingreso a este centro asistencial. Mientras tanto, su mamá y su hermano se encuentran recibiendo la atención correspondiente. Sin embargo, en medio de toda esta tragedia se ha dado precisamente una serie de acciones que han implementado los cuerpos de socorro, Luvian. Exactamente, y es que se ha establecido por medio del sistema de comando de incidentes unificado en el polideportivo de la aldea Las Minas para poder coordinar diferentes acciones, para poder socorrer a varias familias que quedaron en alto riesgo debido a este derrumbe y por supuesto darle la asistencia a la familia que más lo necesita. Dicho inmueble quedó totalmente soterrado y con múltiples daños a causa de este deslizamiento de tierra de grandes magnitudes mientras que las víctimas permanecen bajo observación de los médicos. Producto de este percance también se informaba que la ruta CRO-03 quedó totalmente obstaculizada ya que ambos carriles quedaron cubiertos de tierra y lodo. Por ende, hay varios vehículos que desde horas de la tarde o personas que ya en horas de esta mañana han tenido que tomar algunas vías alternas para poder movilizarse en ese punto. Se provocó un caos vial también el producto de este deslizamiento de tierra. Y en sí es que las imágenes son impresionantes. Como lo mencionamos, apenas han pasado pocos días donde ha llovido en diferentes puntos del territorio nacional y lamentablemente ya se reportan estos tipos de incidentes. Por eso, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red ha indicado a todos los familiares, también a las mismas cuadrillas que supervisan estos tipos de terrenos en lugares vulnerables que ya fueron identificados previamente para que tengan muchísima precaución. Por favor, que esta situación tan negativa también traiga algo positivo. Si usted logra salir de su vivienda, observar a su alrededor si hay una montaña, si hay un árbol de gran tamaño que puede perjudicar o al momento de que se registren fuertes vientos o una fuerte lluvia pueda caer y perjudicar en su vivienda, informarlo de inmediato a las autoridades de la municipalidad o bien a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Y precisamente en este contexto, las autoridades de Conred han dado a conocer que se está coordinando con una delegada de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente la habilitación de un albergue para trasladar a las familias afectadas. También se está coordinando ayuda humanitaria. Esto, por supuesto, son acciones que ya están en marcha por parte de las autoridades. Las estadísticas que se compartieron por parte de Conred que hay que aclarar son los últimos datos que se han proporcionado. Detalla que son dos personas heridas, un menor fallecido, cuatro viviendas con daño moderado y una vivienda con daño severo. Estas son las estadísticas preliminares que se brindaron luego de este deslizamiento de tierra. Puede que los datos incluso ya hayan variado luego de los estudios y el monitoreo que han realizado las autoridades correspondientes luego de este deslizamiento. Exactamente. Y para darle cobertura a esta noticia que ha marcado la jornada, tenemos en vivo y directo a Marvin García para que nos brinde todos los detalles desde la zona cero donde se registró el deslizamiento en la aldea Las Minas en el municipio de Casillas. Así que...